El nuevo segmento de nuestro programa de hoy seguimos desde el centro provincial analizando el comportamiento del maní para la región centro-norte de Córdoba desde el campo de la facultad, desde el campo de agronomía seguimos dialogando con los distintos protagonistas que llevan adelante este proyecto aquí en este establecimiento ¿Cómo están planteando este nuevo ciclo en lo que es el espacio de producción de maní aquí en el campo? De manera integral, incluyendo con la excelente participación de todas las empresas y desafiando a este nuevo año que parece complicado pero que vamos a salir adelante la propuesta es duplicar los ensayos en el cual tenemos bajo secano y bajo riego no con la idea de evaluar el efecto de riego sino poder seguir avanzando en todos los resultados independizándonos un poco de esta inestabilidad de las precipitaciones que nos amenaza Indudablemente la posibilidad de riego permite planificar las fechas de siembra que son un poco las líneas que están planteando en este espacio específicamente del módulo Evaluar las variedades para nosotros era muy importante, continuar con ese programa Este año le hemos incluido diferentes fechas de siembra con la posibilidad de regar y poder seguir avanzando también con las evaluaciones de los bioinsumos Están ampliando el trabajo también con muchas empresas Hoy en líneas generales, cuáles son las distintas líneas que están desarrollando y con qué empresas Aquellas que están manejando las variedades propias lo cual amplía el panorama para todo el centro norte de la provincia con aquellas empresas que están desarrollando bioinsumos desde el punto de vista de fertilizaciones foliares y por supuesto incluyendo a nuestra gran colaboradora que en este caso fue la empresa Colombo con la donación de una cosechadora con la cual vamos a poder evaluar la eficiencia de cosecha y qué mejor podemos sacar de esta zona centro norte de la provincia Bueno, el espacio también es importante mencionarlo tiene un área de experimentación y un área de producción comercial con lo cual el cruzamiento de datos es realmente interesante porque se lo ve al maní en todas sus facetas Completamente, gracias a todo el trabajo que hace todo el grupo de maní podemos duplicar estas pruebas y mantener este predio bajo condiciones más cercanas a las ideales y a las reales que es un lote de producción Ingeniera, muchísimas gracias y felicitaciones por la acción específica que están haciendo en relación al maní porque se ve que la participación de las empresas es muy importante con lo cual el tema viene creciendo aquí en el campo Creo que sí, que es importante y es una economía el clúster manicero que nos ha dado mucho y le debemos el máximo respeto El desarrollo de este proyecto se viene llevando adelante con la colaboración de muchas empresas del sector como es el caso de la compañía Colombo la brasilera que desde hace algo más de 13 años está en la República Argentina y que viene a sumarse en esta campaña con una arrancadora y una cosechadora Bueno, por lo general nosotros ya estamos en Argentina como 13 años instalados con una sucursal acá en Río Cuarto estamos ubicados nosotros y la idea de firmar un convenio con la universidad es ayudar, apoyar un proyecto bien dibujado donde hay muchas empresas que también apoyan la idea y para nosotros cuanto más desarrollo posible de nuestro equipo para que esto genere a la cadena manicera éxitos, mejor ¿Qué equipo van a traer al campo? Nosotros como aporte a la universidad estamos donando una arrancadora y una cosechadora Cuando llega entiendo que lo están cargando en estos días en Brasil Exactamente, creo que están ahí subiendo en el camión entre hoy y mañana, por supuesto ya van a cargar y calculo que unos 10 días 15 días, no mucho, ya están los equipos ¿Qué características tienen estos equipos que traen? Bueno, hablando específicamente de la cosechadora estamos tratando de una cosechadora de axial que tiene un sistema de rotor que por fricción hace la separación de las chauchas, del maní de lo que no es maní y un sistema muy sencillo que por fricción termina la limpieza sacando todas las impurezas y este es el diferencial competitivo ante nuestras competencias o sea, un sistema muy sencillo muy económico desde el punto de vista de mantenimiento y muy eficiente para la calidad del producto ¿En relación a la arrancadora? La arrancadora es una arrancadora desarrollada con un sistema de inversión muy eficiente que tiene dos cajas de transmisión en sus invertidores que hace con que el coste de mantenimiento y el regulaje sea mucho más facilitada por ser una arrancadora hidráulica un ajuste hidráulico de las carreadoras también o sea, es un sistema innovador del punto de vista mercado argentino y bastante eficiente para lo que es inversión del maní Bueno, nos estaremos viendo entonces en el momento del arrancado y la cosecha dentro de algunos meses seguramente ya con los equipos en el campo Seguramente, seguramente nosotros con el equipo debidamente ajustado y con nuestro cuerpo de mecánicos estaremos atendiendo a la universidad para que el éxito sea total Otro punto de análisis muy importante es el que se está haciendo todas las campañas con Rastraveris fundamentalmente para hacer un análisis físico y químico de lo que sucedía con el suelo a la hora de incorporar el maní Los resultados se los traemos ahora Acá en la Facultad de Agronomía venimos trabajando en el 2016 haciendo todo lo que es el mapeo con la Rastraveris lo que nos permite determinar la calidad y las aptitudes de uso del suelo y los potenciales productivos que tiene Cuando comenzamos a trabajar al hacer estos mapeos eran lotes que iban a sembrarse con maní y hoy en 2020 volvemos a repetir estas lecturas con la conductividad eléctrica del veris y los parámetros químicos para ver la evolución de estos lotes con la rotación de maní y bueno, nos encontramos que las conductividades eléctricas y las mediciones que hemos realizado muestran que el suelo después de cuatro años y con un cultivo de maní dentro de la rotación los parámetros tanto químicos como físicos del suelo se mantienen constantes Esto deja ver que un buen manejo del maní indudablemente logra un equilibrio productivo y ecológico digamos, no tiene mayormente problemas un poco lo que viene a traer como resultado la Rastraveris, ¿no? Claro, así es venimos a demostrar que el cultivo de maní dentro de la rotación no genera ningún tipo de daños en el suelo en tanto lo que es físico o químico ¿Cómo siguen ahora los trabajos específicamente en estos ensayos? Bueno, en estos ensayos ya tenemos hechos los mapas estamos sembrando ahora el cultivo de maní y con las características que nos ha arrojado el ver y que hemos delimitado ambientes homogéneos en esos lugares se van a realizar todo lo que son los ensayos de variedades y de distintas técnicas que van a usar en la facultad Momento de una nueva pausa en nuestro programa de hoy enseguida continuamos en el próximo bloque seguimos hablando de maní específicamente de estos temas en el próximo bloque analizaremos fechas de siembra del maní en el noroeste de Córdoba aspectos agronómicos y los resultados económicos del mismo ya seguimos